Hola, soy Miguel Esteban. Trabajo en la multinacional Sopra Xteria como Scrum Master y Agile Coach. Mi trabajo principal es intentar que los equipos sean más eficientes, más eficaces, que ofrezcamos un buen nivel de calidad, que ofrezcamos valor al cliente, que nos comuniquemos, que hablemos. Está principalmente centrado en la metodología. Hoy vamos a ver uno de mis paradigmas favoritos, que es BDD, que no es un paradigma de testing y de calidad, aunque tiene repercusión en esa parte, pero es un paradigma de desarrollo. Su objetivo principal es que los requisitos lleguen mucho más claros o mucho más aterrizados, quizás sea la palabra que a mí me gusta decir a los desarrolladores, pues para evitar retrabajo, para aportar valor desde fases muy tempranas y como objetivo secundario, pues para tener un buen nivel de calidad. Y ahora ya se está utilizando muchísimo para automatizar pruebas. Ofrece un lenguaje común que se llama Gerking, que está muy utilizado, muy extendido y todos los equipos lo utilizan para comunicarse de forma útil con Product Owner, con el usuario final, digamos que todos los perfiles entienden ese lenguaje. Vamos a montar también algún proyecto de automatización utilizando los principales frameworks. Hasta aquí el vídeo sobre BDD, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre el paradigma BDD, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.